Regresar hasta Villa El Salvador, donde está nuestra compañera Yulisa Rivera. Con lo que ha ocurrido esta madrugada, un vecino salió en defensa de otro frente a un nuevo asalto en esta zona y lamentablemente perdió la vida. Ella está ahí, esta vez con los vecinos que tienen algo que decir. Yulia, adelante. ¿Cómo están compañeras? Vecinos indignados por lo que ha ocurrido en esta zona. Una persona lamentablemente falleció por este intento de robo. Que finalmente fue frustrado. Según lo que nos han indicado, vamos ya a mostrarles la escena donde fue este robo y donde vamos a encontrar las marcas que ha realizado la policía. Pues ha encontrado varios casquillos de bala. La policía nos ha indicado que han encontrado alrededor de ocho casquillos de bala. Pues el joven, la víctima de este intento de robo, precisamente se estaba trasladando por esta angusta calle. Se dirigía a su vivienda. Y fue en este cruce, interceptado por esos dos delincuentes en una moto lineal. Fue arrinconado hasta esta parte. Y un vecino que vive aquí, a tan solo unos pasos, salió de su vivienda para dirigirse a una loza deportiva que está muy cerca a este punto. Al ver que la víctima de este robo estaba siendo atacada por esos dos delincuentes con armas de fuego, lo tenían del cuello. El vecino no lo dudó dos veces y salió en defensa de este joven de 22 años, identificado como Frank Hernández. Lamentablemente, estos delincuentes dispararon también contra el vecino Manuel Cunya, de 55 años. Y bueno, el resultado es el fallecimiento de esta persona. Miren, aquí estamos observando uno de los impactos de bala. Según lo que han indicado los vecinos, estos delincuentes dispararon a diestra y siniestra. Dispararon por todos lados. Las balas pudo haberle caído a otros vecinos de la zona. Miren, acá encontramos otra marca de la policía. En la vía también vamos a encontrar más marcas. Ya los casquillos han sido levantados por los agentes policiales. Y bueno, como les había mencionado en un enlace en vivo anterior, los vecinos están cansados de la delincuencia. Aquí constantemente roban, no hay seguridad, ya no saben cómo llegar a sus viviendas. Y en este caso, los vecinos están muy mortificados, después conocen a estas dos personas que fueron víctimas de estos delincuentes. Vamos a conversar con una vecina. Señora, por favor, coméntenos cómo es esta zona. Es muy peligrosa, señorita. Acá ya estamos en tierra de nadie. Estas personas ya no están viniendo a causar el terror. Necesitamos la ayuda del municipio, de la seguridad, de la policía, del ministro, que vengan y que solucionen. No es justo que los jóvenes de ahorita, ellos son los que están sacando la cara por nosotros, por este tipo de la pandemia. No podemos los mayores, lastimosamente, salir a trabajar. Este joven que ha sido herido, que está en el hospital y que hasta ahora no tenemos ninguna noticia de cómo está su salud, ha sido, él llegaba de trabajar, ha pasado una moto lineal y lo han, digamos, lo han cogoteado. Y para mí el vecino es un héroe. Ha salido y no lo dudó en defenderlo. Y, lastimosamente, las noticias son terribles para su familia. Pido ayuda para las dos familias, porque este joven es usted, de su padre, de su madre. Venía de trabajar y lo que hace usted, es algo terrible. Me puede suceder a mí, puede suceder a uno de mis hijos, a uno de mis nietos o mi yo. Este chico, estos de la moto han salido desesperados y se han ido a tocar, cualquiera podía pasar y lo podía matar. Señora, señorito, señorita, pedimos justicia, que se haga justicia. No es justo que, príncipe de Asturias, seamos desamparados. Que venga la prensa, que venga el ministro, que venga el alcalde. ¿Dónde estamos? Queremos cámaras de seguridad. Eso es lo que deseamos. No queremos más muertes que nuestros hijos y que esto no quede impune. Y esto es la indignación de los vecinos y precisamente ahora vamos a conversar con un familiar del joven de 22 años. ¿Cómo estás comentando? Tú nos indicabas de que tu familiar era el único sustento en su familia. Sí, señorita, eres el único sustento de la familia. Él trabaja con mi esposo. Mi esposo es su primo. Ellos trabajan juntos, recién están venidos de trabajar. Y él siempre pasa por aquí, porque él vive de la esquina de allá arriba, más arriba vive con sus papás. A su papá recién lo han operado. ¿Ya se le han operado? El señor es diabético y ya no veía allá. Le han operado de la vista. Recién han terminado de operar en la segunda vista. Y él también hace unos días la lleva a su papá para que lo operen. Ahora, él no tiene ahorita seguro, no está asegurado en el trabajo. ¿De quién los va a ayudar a esa familia? Tiene tres hermanos chiquitos. Y él ahorita, en el trabajo, ellos no le van a pagar. ¿Quién le va a dar? ¿Quién les va a ayudar a esa gente? ¿Y cómo va a quedar? Ahora, ¿cómo sabemos cómo él va a quedar con su pierna? No sabemos. ¿No tienen hasta el momento noticias de él? No tenemos noticias. Solamente él dice que está estable, pero que le van a hacer unas placas. Hasta ahorita no le hacen ninguna placa. No sabemos cómo está. Y es la preocupación, porque uno va al hospital y te dice, por los mismos protocolos, uno no puede tampoco exigir mucho, pero no nos dan información. Solamente dicen, le vamos a llamar. Hasta las tres de la mañana me he quedado en el hospital. Y ahorita mi esposo a las seis de la mañana se ha ido y tampoco todavía no le dicen nada. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros, señoritas? Nosotros queremos que, por favor, puedan ayudar la municipalidad, el alcalde. ¿Dónde está el alcalde? Acá, Príncipe de Asturias, siempre es lo último. Lo último siempre, nosotros somos siempre los olvidados. Lo último. Aquí no pasa serenazgo, acá no pasa nada. Bien, las declaraciones, en todo caso, del familiar, del joven de 22 años, pero aquí se encuentran también otros vecinos que están indignados por esta situación. Ya lo escucharon. Aquí no hay seguridad. Y precisamente, algo que hemos notado es que aquí no encontramos cámaras de seguridad. No están instaladas en este punto. Tampoco encontramos una caseta cercana de serenazgo. Y estamos entre dos vías principales, como ya lo habíamos mencionado, que es la avenida Pachacute y también la avenida Lima. En todo caso, compañeras, vamos a conversar con otra vecina que también estaba muy mal por lo que había ocurrido. Señorita, ayúdenos. Señorita, por favor, pedimos justicia. Ustedes vieran su caso, cómo es el joven. Su papá está mal, tiene sus hermanitos, él es el único. Es un joven bien, que acá lo conocen, es lindo, bien trabajador. Él sostenía a sus papás, mamás, hermanos, todos. Señorita, ayúdenos, ayúdenos, por favor. No puede ser posible que esto pase. Mire, señorita, ahora el vecino que se ha fallecido. No es justo, señorita, ayúdenos, por favor. Ayúdenos, justicia, señor. Vamos a dejar un momento a los vecinos. Y bueno, esta es la lamentable situación que se vive en esta zona de Villa El Salvador. Compañeras, he perdido contacto con ustedes, no tengo comunicación, pero bueno, les voy comentando que este incidente ha sucedido en el asentamiento humano Príncipe de Asturias. Lamentablemente, este intento de robo ha dejado a una persona fallecida, que es un vecino, que salió a defender a un joven de 22 años tras ser asaltado, en este caso, interceptado por esos dos delincuentes armados. Realizaron alrededor de ocho disparos, Claudia Pamela, y aquí estamos observando las marcas de este robo que sucedió el día de ayer, compañeras. Te agradecemos muchísimo, Yulisa, por la información. Una pena que alguien tenga que morir por un celular, por una billetera. De verdad que los delincuentes ya son cada vez más violentos, cada vez más avesados, seguramente actuarán bajo los efectos de alguna sustancia. No les importa absolutamente nada. Y una pena también que haya una persona herida que esperemos que se recupere lo más pronto posible. Tenemos que seguir hablando de problemas de la salud.